Queridos hermanos, celebramos hoy con la Iglesia a Cristo como Rey de todas las cosas creadas. En esta Misa también, de una manera especial, queríamos clausurar los cursos de Cultura Católica que se han venido realizando durante este año aquí en San Rafael. Y el último de esos cursos es el que tuvo lugar aquí, ayer y antes de ayer. Es el primero que se hace en este local y esperemos que no sea el último. En esta parroquia que tiene que irse construyendo, que tiene que ir tomando forma, queremos que sea no solamente un lugar de oración, un lugar donde nos acercamos al altar para escuchar la Palabra de Dios y para recibir el Cuerpo de Cristo, donde nos acercamos para recibir el perdón de nuestros pecados, etc. sino que queremos que sea también un centro de Cultura Católica. Si Dios quiere, algún día habrá, junto a este local, transformado definitivamente en Iglesia y consagrado a Dios, algún salón o varios salones como auditorio, donde podamos reunirnos también para conocer mejor nuestra fe. Ayer hablábamos de qué manera a veces los católicos somos ignorantes de nuestra propia fe. Y eso hace que a veces estemos flojos en esa misma fe, y eso hace que a veces no nos atrevamos a dar la cara por Cristo, a dar testimonio, a iluminar con la luz de Cristo a aquellos que viven en las tinieblas y en la sombra de la ignorancia y en la sombra del pecado. Es decir, esta es una intención del trabajo que se irá desarrollando aquí, junto a la parroquia, a la Iglesia, a la gracia que llega por los sacramentos, también la evangelización de la cultura, que es el fin principal del Instituto del Verbo Encarnado, al cual el Obispo ha confiado o confiará esta parroquia. Es el primero de los cursos. Demosle gracias al Señor por lo que se ha hecho este año y pidámosle que esta semilla se siga sembrando en San Rafael y creciendo en las inteligencias y en las almas. Miramos a Cristo como Rey. El Evangelio nos presenta a Cristo como Rey desde la cruz. La cruz es el trono desde el cual Cristo reina. La cruz es aquella por la cual Cristo conquista el reino. Sabemos que Cristo es Rey por su propia naturaleza divina. Es Rey como Dios hecho hombre, porque esa naturaleza humana asumida por el Verbo de Dios llega a ser unida, así, hipostáticamente, unida sustancialmente al Verbo Divino, llega a ser lo más noble, lo más alto, lo más grande de la creación. Cristo es Rey porque Él es la palabra por la cual han sido creadas todas las cosas, como nos dice San Juan al principio del Evangelio. Pero Cristo es Rey también por derecho de conquista, porque Cristo viene a conquistarnos, viene a salvarnos, viene a ganarnos, viene a arrancarnos de las manos del demonio. El diálogo entre los dos ladrones que escuchábamos en el Evangelio junto a la cruz. Dios, ¿de qué te quejas? No tienes vergüenza, nosotros estamos aquí justamente. Todos podríamos decir lo mismo. Por nuestros pecados merecemos el castigo. Pero Cristo, que sin tener pecado, quiso cargar la cruz y morir clavado en la cruz, Él cargó sobre sus espaldas nuestros pecados. Él asumió el castigo que nosotros merecíamos por nuestra culpa. Él lavó nuestras almas con su sangre y de esa manera nos rescató del poder del demonio, porque el demonio reina por el pecado. El pecado nos hace esclavos del demonio, dice la Escritura. Cristo con su muerte en la cruz nos rescató del pecado y entonces el que era Rey por su naturaleza divina es Rey también por el derecho de conquista. Cristo como Rey en la cruz. Sobre la cabeza de Cristo nos decía el Evangelio estaba el título de la cruz, aquel que había mandado a poner Pilatos. Era la acusación del crucificado. Pero aquí la acusación se transformaba en un título de gloria. Cristo, Jesús Nazareno, el Rey de los judíos. Y esa inscripción estaba no solamente en hebreo, sino también en latín y en griego, como mostrando que Cristo es Rey universal, no sólo para un pueblo, aunque ese pueblo fue el instrumento de Dios, sino que es Rey para todos los hombres, es Rey para todas las naciones, es Rey para todas las cosas creadas. Y esa conquista que Cristo comienza en la cruz es una conquista que tiene que continuarse a lo largo de los tiempos. Y la Iglesia, entonces, es aquí en la tierra como la semilla del reino de Dios, como una semilla que tiene que seguir creciendo y arrancando a los hombres del poder del demonio y del pecado y ganando a los hombres para Cristo, para el reino de Cristo. Cristo es Rey, pero no lo quieren reconocer. Se burlan de Él. Y el mismo título de la cruz tenía un sentido de burla. Y sin embargo, allí en la cruz hay uno que lo reconoce. Y este hombre es uno de los que estaba crucificado justamente. Un delincuente, un bandido, un ladrón, el que está muriendo allí en la cruz. Y sin embargo, este hombre se da cuenta del misterio que allí ocurre. Se da cuenta de que el que está muriendo a su lado es inocente. Se da cuenta, iluminado por Dios, como iluminado por Dios aquel centurión romano iba a decir, de veras, este es el Hijo de Dios. Y entonces el ladrón da testimonio de Cristo. Cuando todos se avergonzaban de Cristo, salvo un pequeño grupito, la Virgen, San Juan y unas pocas mujeres, el resto se han avergonzado de Cristo. Han tenido miedo, se han escondido. Judas lo ha vendido, San Pedro lo ha negado. Aquellos que lo recibían en triunfo el domingo de Pascua, han estado delante del pretorio de Pilatos, gritando, crucifícalo, crucifícalo. Cristo ha sido condenado por todos, condenado por las autoridades civiles, por las autoridades judías y romanas, por Herodes y por Pilatos, por el imperio de la justicia y del derecho. Cristo ha sido condenado también por el tribunal religioso, por los sacerdotes de ese pueblo que Dios había elegido para preparar la venida del Salvador y que cuando viene no lo reconoce y lo crucifica. Cristo ha sido vendido, abandonado, traicionado por avaricia o por cobardía o por lo que sea. Pero cuando todos abandonan y traicionan, este hombre que está muriendo en la cruz es capaz de dar testimonio de Cristo y de pedirle, de rogarle, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino y de escuchar aquellas palabras tan llenas de perdón y de consuelo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso y en esa escena donde el buen ladrón clavado en la cruz es admitido al reino de Cristo, se realiza lo que dice San Pablo, nosotros sufrimos con él aquí para después ser glorificados con él en el cielo. En la cruz este ladrón abre las puertas del reino, conquista con la fuerza, conquista con el arrepentimiento el reino de Cristo. Cristo es rey y ese reino de Cristo sembrado como una semilla en la iglesia primitiva tiene que crecer y crece a lo largo de los siglos y tiene que ganar a todos los hombres para que los hombres reconozcan a Cristo como rey. Cristo no es rey porque nosotros lo elijamos, no es una elección democrática, no es la autoridad de Cristo una autoridad que sube desde abajo, que sube desde el pueblo y que lo designa a Cristo como rey. La autoridad la tiene como algo que le viene desde arriba, desde el Padre, como algo que le viene por derecho propio, es una autoridad que desciende desde lo alto. Pero Cristo no quiere forzarnos, quiere que nosotros reconozcamos su realeza, la aceptemos y al aceptarla entramos en su reino y cuando entramos en su reino nos salvamos. Ese reino de Cristo es un reino que se da aquí en la tierra como una semilla, decíamos, como una semilla que crece cuando se extiende la iglesia, cuando los hombres reconocen a Cristo como rey, cuando se convierten, cuando abandonan el pecado, cuando lo aceptan en la fe, cuando lo viven en la gracia y en el amor. Aquí en la tierra es un reino incipiente, es algo que tiene que ir creciendo y que seguirá creciendo hasta que ese reino sea definitivamente instaurado en la segunda venida de Cristo. La fiesta de Cristo Rey nos hace mirar hacia esa segunda venida. Por eso está al final de todo el año litúrgico. El año litúrgico en sus principales momentos, en el Adviento, en la Navidad, en la Pascua, en Pentecostés, recuerda y revive los principales momentos de la vida de la iglesia y de la historia de nuestra salvación. Pero toda la historia de nuestra salvación camina hacia un punto final que es la venida de Cristo como rey triunfante para establecer definitivamente el poder de su reino, para juzgar a los vivos y a los muertos, es decir, a los que están vivos por la gracia y a los muertos por el pecado, para dominar todas las cosas y someterlas al Padre. Toda la iglesia camina hacia ese fin que será, la instauración definitiva del reino, la que pedimos en el Padre nuestro cuando decimos venga a nosotros tu reino. Será el final del mundo y de la iglesia, pero un final que más de temor tiene que llenarnos de esperanza y de alegría. Y la iglesia por eso coloca la fiesta de Cristo Rey al final del año litúrgico. Ya cuando la instituyó el Papa Pio XI, la había puesto en el último domingo de octubre porque decía es la fecha más cercana al final del año litúrgico. Y después del concilio se la cambió y se la puso verdaderamente en el último domingo del año litúrgico. Con esta fiesta, digamos, culmina esa misión panorámica de toda la historia de la salvación que la liturgia de la iglesia nos hace revivir cada año. Y con esta fiesta se anuncia el reino definitivo de Cristo en el cielo. Pero ese reino ya está presente aquí en la tierra. Es un reino antes que nada interior. El reino de Dios está dentro de vosotros. Cristo tiene que reinar en primer lugar en las almas y en los corazones de los hombres. ¿Y cómo reina Cristo en las almas y en los corazones? Cuando es vencido el pecado. Cuando el hombre se aparta del pecado y por el bautismo o por el sacramento de la confesión, borra con la gracia de Dios el pecado de su alma y abre lugar para que Dios se haga presente, para ser un templo de Dios. Cristo reina en nuestras almas por la gracia. Y Cristo reina en nuestras almas por esas fuerzas divinas que son las virtudes teologales que nacen de la gracia. Cristo reina en nuestra inteligencia por la fe. La fe es una fuerza divina que nos hace mirar a Dios con una luz más grande que la luz de nuestra inteligencia humana. Nos hace mirar a Dios con los ojos de Dios y mirar nuestra vida a nosotros mismos, al mundo, a los acontecimientos iluminados con la luz de Dios. Cristo reina en nuestros corazones por la esperanza, que es una confianza cierta en que no nos va a faltar el auxilio de Dios para llegar al cielo y las cosas que necesitamos aquí en la tierra para encaminarnos hacia Dios. Y Cristo reina en nuestras voluntades por la caridad, que no es un sentimiento fácil, barato o pasajero, sino que es el intento de identificar nuestra voluntad con la voluntad de Dios, amando lo que Dios quiere, queriendo lo que Dios quiere para nosotros y para los demás y queriendo la gloria de Dios por encima de toda otra cosa. Eso es lo primero en el reino de Cristo. Es el reino de Cristo en las almas, en los corazones, en la voluntad y en la inteligencia de los hombres. Pero ese reino no es un reino meramente interior, no es un reino puramente escondido. Porque el hombre es persona, es individuo, pero el hombre es también, tiene también, por su propia naturaleza, una dimensión social. Y entonces el reino de Cristo tiene que penetrar todos los ambientes de la sociedad. Es un reino interior en las almas, pero también es un reino que tiene una proyección exterior hacia la sociedad de los hombres. Y Cristo tiene que ser rey no solamente de los individuos, sino que Cristo tiene que ser rey de la sociedad y de las pequeñas sociedades que la constituyen. No podemos encerrar el reino de Cristo en nuestro interior. La religión no es una cosa que hay que vivirla solamente en el secreto de la oración, que hay que vivirla solamente en el momento en que venimos a la iglesia. La religión no es algo para ser encerrado en el templo y en la sacristía. El Evangelio no es una palabra que sirve solamente para consuelo interior, sino que el Evangelio tiene que impregnar todos los ambientes, todas las realidades humanas, todo el orden de la sociedad. Cristo tiene que ser reino solamente en las almas de los hombres, sino que Cristo tiene que ser rey en las familias, Cristo tiene que ser rey en las naciones, Cristo tiene que ser rey en las relaciones internacionales, Cristo tiene que ser rey en la sociedad de los hombres, en la economía, en la política, en la escuela, en la universidad. Allí donde tiene que estar presente la verdad, allí donde tiene que estar presente la justicia, allí donde tiene que estar presente el amor, allí donde está el Evangelio purificando de inmundicia a esta sociedad enferma e impregnando los ambientes con el Espíritu de Cristo, allí Cristo es rey, allí Cristo empieza a reinar. El reino de Cristo es interno y externo, es personal y es social. Es un reino que impregna, como decíamos, todos los órdenes de la sociedad. Es algo que nos cuesta entender. Se nos ha metido esa mentalidad del liberalismo individualista, de que la religión es una cosa muy buena, pero es un sentimiento muy respetable, pero como una cosa puramente privada. No, Cristo es rey sobre los hombres y sobre las naciones, no hay ninguna realidad que pueda escapar del poder de Cristo, del derecho de Cristo a la realeza. Y cuando los hombres tratan de olvidarse de este reinado, cuando los hombres quieren edificar un reino humano aquí en la tierra, cuando quieren edificar un paraíso aquí en la tierra por sus propias fuerzas, entonces, ¿qué pasa? Aquello que ya nos recuerda el Antiguo Testamento con la construcción de la Torre de Babel. Infelices, creyeron que iban a llegar al cielo por sus propias fuerzas, colocando piedra sobre piedra y ladrillo sobre ladrillo. Y Dios los entregó a su propia confusión y a su propia división. Cuando los hombres quieren edificar el paraíso aquí en la tierra, lo que consiguen fabricar es un infierno. Los hombres quisieron volver las espaldas a Dios. Se levantaron en rebeldía contra Dios en la soberbia de la ciencia y del progreso técnico. Y dijeron, la sociedad y el mundo no necesitan de Dios. Vamos a construir un paraíso por el progreso indefinido del conocimiento, de la ciencia, de la técnica, por los descubrimientos de los hombres. Y que consiguieron, consiguieron poner el mundo al borde del caos, de la destrucción. Consiguieron crear un mundo que vive bajo la amenaza permanente de la guerra atómica, del suicidio. Los hombres dijeron, otros hombres, nosotros no creemos en Dios. Dios es un invento, Dios es una alienación, Dios es algo que vacía al hombre. Y quisieron construir un paraíso en la tierra mediante la revolución y la lucha de clases y la dialéctica y el odio. Y dijeron, vamos a construir un paraíso en la tierra, un Estado, una sociedad sin Estado, una sociedad sin clases, una sociedad maravillosa. Y de sus promesas mentirosas, ¿qué es lo que nació? Nació un universo de campos de concentración y de exterminio. Eso es lo que puede hacer el hombre cuando quiere construir la sociedad sin Dios. Solamente la puede construir en contra del hombre. El hombre que se subleva contra las palabras del Evangelio, contra la voluntad de Dios, contra el amor de Cristo, y quiere hacer así un paraíso en la tierra por sus propias fuerzas, lo que consigue hacer aquí en la tierra es un infierno de desgracia, de mentira, de odio, de injusticia, de oscuridad y de destrucción. Ese es nuestro mundo. Y nuestro mundo es así porque Cristo está ausente, porque Cristo no reina, porque no es la palabra de Cristo la que impregna todos los órdenes de la sociedad, sino que es la ambición y la vanidad y el orgullo y la soberbia de los hombres la que quiere construir este mundo. Por eso vivimos en un mundo de oscuridad, porque vivimos en un mundo de apostasía, donde los hombres le han vuelto las espaldas a Dios. Por eso no hay nada en este mundo que se sostenga en pie. Porque cuando Cristo no reina en la familia, la familia se disgrega y la familia se destruye, la familia se enferma, se enfrentan los padres con los hijos, no hay amor verdadero entre los esposos, no hay fidelidad, no hay palabra. El don de la vida se lo mira como algo que tiene que ser rechazado, que tiene que ser eliminado, que tiene que ser asesinado. La familia no está cimentada sobre la roca que es Cristo y entonces se disgrega en el divorcio. El amor se vuelve satisfacción carnal, se vuelve egoísmo. Y entonces el sexo se transforma en un objeto de comercio. Y vivimos toda esta invasión de inmundicia y de pornografía que nos transmiten los medios de difusión y los canales televisivos que son verdaderas cloacas que derraman la inmundicia en el seno del hogar, basureando el amor, ensuciando el noviazgo, destruyendo la familia. Donde Cristo no reina, la familia está edificada sobre la arena movediza de las pasiones humanas. Donde Cristo no reina en la sociedad, lo que existe entre los hombres es el odio y el enfrentamiento de sectores, de clases, de partidos, de intereses. Y los hombres dejan de ser hermanos entre sí porque han dejado de ser hijos de un mismo padre y llegan a matarse entre ellos, llegan a destruirse entre ellos. Donde Cristo no reina en los ambientes de la educación, entonces lo que se difunde es la mentira. Es la mentira del materialismo. Es la mentira de la escuela donde a Cristo ha sido expulsado y de la universidad donde se quiere matar hasta la noción de Dios en el alma de los jóvenes para cargarlos con el veneno del materialismo dialéctico. Es la educación enciclopedista llena de conocimientos inútiles pero que no contiene lo único importante para la vida del hombre. No nos prepara para la vida eterna. Cuando Cristo no reina en la economía, la economía se transforma en una maquinaria donde el hombre es solamente una pieza, un engranaje. Se transforma en el reino de la mentira, del fraude, de la estafa, del engaño. La economía no está al servicio del hombre, sino el hombre al servicio de los intereses económicos. Donde Cristo no reina en la política, la política que debería ser la noble preocupación por el bien común de una patria, la política se transforma en el reino del engaño, de la mentira, de las promesas fraudulentas en el ascenso de los peores. Donde Cristo no reina en una sociedad y esa sociedad pierde el sentido de lo sagrado, llega a lo que estamos viendo en estos días. También a través de esas cloacas, de esos canales de difusión, del cine, de la televisión, de piezas de teatro, se ensucian y se basurean las cosas más grandes y las cosas más nobles. Se burlan de la iglesia, blasfeman de Cristo, ensucian a la Virgen Santísima. Una sociedad en la cual parece que triunfan las tinieblas y que triunfa la oscuridad, precisamente porque le vuelve las espaldas a Cristo. Y volverle las espaldas a Cristo es volverle las espaldas a la luz. Y es hacernos esclavos de aquel al que Cristo denominó el príncipe de las tinieblas y el príncipe de este mundo. Es hacernos esclavos del demonio. En este mundo difícil y en esta sociedad, sin embargo, nosotros reconocemos a Cristo como Rey y queremos que Cristo reine, cueste lo que cueste. Queremos en este mundo de oscuridad que Cristo reine en nuestras almas para que no entre en nuestras almas la oscuridad de la mentira, del error y del pecado. Y queremos que Cristo reinando en nuestras almas haga de cada uno de nosotros una pequeña luz encendida que puede iluminar a los que están a nuestro alrededor, iluminarlos con una luz que no es nuestra, no es la luz de nuestras inteligencias, de nuestras ideas particulares, de nuestras filosofías o de nuestras razones humanas, sino que tiene que ser la luz de la verdad de Cristo que iluminando nuestras almas se refleja en nuestras almas como la luz del sol. En la noche oscura se refleja en la luna y la luna ilumina en la oscuridad de la noche. Así tenemos nosotros como católicos y nosotros como bautizados y como confirmados que estamos llamados al apostolado, así tenemos que vivir nuestra vida cristiana. ser testigos de la luz de Cristo en la oscuridad de un mundo que se olvida de Dios, en la oscuridad de este mundo apóstata. Y en este rincón del mundo, en este rincón del mundo que recibió, junto con su vida, recibió la raza, la lengua, la cultura y la religión. En esta América Latina, en esta América Española, que por deseo del Papa se prepara para celebrar los 500 años de su evangelización, 500 años de que llegó el Evangelio a estas tierras, 500 años en los cuales aquellos hombres heroicos que vinieron a ganar un continente para el Rey, quisieron ganarlo también para Cristo, y con la espada abrieron el camino para que pudiera plantarse la cruz. La cruz en las ciudades, la cruz en los pueblos, la cruz en las almas de los hombres. A un mundo que vivía, aunque hoy nos quieran pintar lo contrario, un mundo que vivía en la oscuridad de la ignorancia, del paganismo, de los ritos salvajes, de las costumbres salvajes. Cristo, por mediación de España, le trajo la luz de la verdad y le trajo la luz de la fe. Y el Papa nos dice, tenemos que prepararnos para celebrar 500 años de ese acontecimiento, pero tenemos que prepararnos no solamente para recordar algo que pasó hace 500 años, sino que tenemos que prepararnos para volver a evangelizar esta tierra, hija de España y de María, esta patria argentina nacida bajo el manto de la Virgen, nacida bajo la bandera con el manto de la Virgen, nacida bajo la protección de la cruz de Cristo. Tenemos que volver a evangelizarla, porque esta patria nuestra cristiana se está transformando en una patria apóstata e indiferente que vuelve las espaldas a Cristo. Ese es el llamado del Santo Padre, a una nueva evangelización, a una nueva conquista. A veces parece que las tinieblas triunfan, y a veces nos puede venir la tentación del desaliento, de bajar los brazos, de decir, no hay nada que hacer, este mundo no tiene arreglo, este país no tiene arreglo, esta sociedad no tiene arreglo. A veces puede venirnos esa tentación, pero el triunfo del mal, de la mentira, del pecado, es sólo un triunfo aparente. Cuando Cristo muere en la cruz, el Viernes Santo, las tinieblas cubrieron el Calvario y cubrieron toda la tierra. Y parecía que Cristo había sido derrotado, y parecía que había triunfado la fuerza y el poder de las tinieblas. Pero allí donde parecía que triunfaban las tinieblas, era la luz la que había vencido, y en la cruz el diablo había sido derrotado, y Cristo había triunfado y iba a reinar desde la cruz, y esa luz que el Viernes Santo estaba escondida, es la luz que en la madrugada del domingo de Pascua, iba a volver a brillar con la resurrección de Cristo, glorioso y transformado. El triunfo de las tinieblas es siempre aparente, y por eso cuando miramos hacia el reinado de Cristo, y cuando miramos hacia esa venida de Cristo, que pedimos con esperanza, eso tiene que fortalecernos en nuestra misión, sabiendo que cueste lo que cueste, el triunfo de Cristo es siempre definitivo. Sabiendo que por más mal que vayan las cosas, y que por más fuerte que sean las fuerzas del mal, del error y del pecado, nosotros tenemos una fuerza más que humana, que es la fuerza de la oración, y que la oración es una fuerza que puede mover el corazón de Dios, que puede cambiar el corazón de los hombres, que puede cambiar el rumbo de la historia, y sabiendo también que nosotros tenemos como cristianos y católicos, la obligación de dar testimonio de Cristo con nuestra palabra, y con nuestra vida, y con nuestra conducta, y que somos llamados por Cristo al testimonio, y que somos llamados por Cristo al combate. Y que el Señor no nos exige que venzamos, pero sí nos pide que en ese testimonio seamos fieles, y nos pide que no seamos vencidos, y tiene para nosotros un premio en su reino, si hemos sabido ganarlo combatiendo aquí en esta tierra el buen combate. Pensemos en eso, y que eso sea para nosotros motivo de esperanza y de aliento, para cumplir con la misión que el Señor nos pide cada día, de trabajar aquí en la tierra por su reino, para que Él reine en nuestras almas y en nuestras familias, para que Él reine en nuestros ambientes, y para que Él reine en nuestra patria. Pidámoselo en esta misa, y pidámoselo de una manera particular, por medio de aquella que estaba de pie junto a la cruz, sin aflojar, con el dolor inmenso de una madre que veía morir a su hijo clavado en la cruz, pero que estaba junto a la cruz, con inmenso valor de pie, y unida junto a la cruz al dolor de Cristo, fue para nosotros corredentora, porque estuvo asociada a la redención de Cristo, y unida a aquel Cristo que en la cruz conquistaba el reino, ella también, al colaborar con Cristo en la conquista de ese reino, ella también es reina para nosotros. Madre y reina nuestra, Virgen Santísima, ayúdanos a ser en este tiempo y en este mundo difícil, fieles soldados de nuestro Rey, de Cristo Rey.